hola bienvenidos a este su canal yo soy ana y hoy les traigo esta hermosa copa navideña no creerán con que la hice bueno lo primero que vamos a hacer es tomar una botella y cortar la parte superior ya está recortada también vamos a recortar un pedazo de la botella y utilizaremos también un cd o cd como se conoce en otras partes del mundo para hacer lo que es la base de nuestra copa como ven estoy empleando pocos materiales y después de cortado vamos a lijar vamos también a cortar el centro para que podamos introducir el pedazo de botella como se ve en el vídeo ya estando voy a tomar nuestra espuma aislante como les dije en el otro vídeo y la pegamos ya pegada debe quedarles así pueden utilizar cualquiera de los dos lados para su copa bueno vamos a empezar a armar enrollamos muy bien nuestro pedazo de botella le vamos a aplicar una gota de silicona caliente en la parte del superior de la boca de la botella introducimos lo que va a hacer nuestro cuerpo o pieo de nuestra copa de verdad no recuerdo cómo se llama y también a la base y este es el resultado miren súper fácil y rápida y pueden decorarla como quieran para otras fiestas reuniones ya va en su creatividad coloque de la misma espuma en el centro y en la parte superior bueno ahora vamos a tomar la flor que ya habíamos hecho en un vídeo pasado y esto es todo es súper fácil rápida miren cómo queda coloque de la hermosa y con esta copa navideña voy a hacer un próximo vídeo muy hermoso espero que les guste el resultado que se suscriban a mi canal que dejen sus comentarios y hasta un próximo vídeo gracias